¿Cuál es nuestro deseo? ¡Estoy en primeros! Estas imágenes corresponden al año 2017 y fueron grabadas minutos antes del ingreso de los estudiantes para presentar la prueba Saber 11. En ese año el Colegio New Cambridge obtuvo el primer puesto en el país. Desde esta fecha se ha mantenido en la lista de los mejores colegios Calendario B y hoy en el 2021 vuelve a ocupar esa posición de privilegio. Este resultado es el fruto de un proceso que lleva el colegio desde transición hasta grado 11. Nada fue al azar. Además lograron unir cuatro componentes básicos. Estudiantes, maestros, padres de familia y directivos del colegio. Los estudiantes con los maestros, unión incremental. Y los directivos con los padres de familia, otra unión. Entre los cuatro lograron el primer puesto del colegio en Colombia. Las jornadas de capacitación se llevaron a cabo cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, acompañadas de compromiso y disciplina por parte de los jóvenes. Prepararnos, hacer simulacros, pre-ICFES. Yo creo que ese esfuerzo valió la pena. Esa pasión de los profesores y ese sentido de compañerismo sí impulsa como la motivación que hay para la prueba y para que no haya de pronto tantos nervios y no tanta presión porque es como algo conjunto que estamos haciendo en equipo. En total fueron 50 estudiantes los que presentaron la prueba y obtuvieron un promedio ponderado de 78,754 con un puntaje global de 400,04 en una escala de 0 a 500. Cifras que dan por cumplido el objetivo. Ser los primeros fue nuestro objetivo desde el día uno. Y pues queríamos lograrlo, entonces siempre estábamos ahí para apoyarnos. Si alguien no entendía le explicábamos. Estábamos siempre intentando mejorar. En la promoción anterior, Andrea Cárdenas, estudiante del colegio en New Cambridge, logró el puntaje perfecto en la prueba SABER 11. Hecho que ratifica una vez más que es por medio de la excelencia como se llega a cumplir los sueños. ¡Gracias!